Muy buenas, seguimos con los vídeos de improvisación, entonces yo marco un bajo con la mano izquierda en el registro grave y vosotros improvisáis con la mano derecha una melodía en el registro medio agudo. El ritmo lo propongo yo también con un pulso que iré marcando según vaya avanzando el vídeo. ¿Qué más? Ah sí, no estamos en ninguna tonalidad, vamos a utilizar los modos sin nombrarlos, entonces para el arpa celta tienen que ir las palancas mila y sí arriba y para el arpa de pedales los pedales todos en el medio ya que todas las notas son naturales. Pues empezamos. Este es el bajo, o sea realmente el bajo es esto, y encima hago un acompañamiento, hay que ser más preciso. Entonces empieza un bajo, una nueva sección, entonces hay dos arpegios digamos por sección. Uno, dos. Esto está muy bien para nuestras improvisaciones melódicas porque vamos a poder exponer una idea y repetirla. ¿Por qué repetir una idea melódica? Con lo sencillas que son. Para mejorar, porque se puede mejorar el sonido, el apoyo, la digitación, el ritmo, en fin, un montón de parámetros. Eso dicho. A ver si lo puedo hacer solo con la izquierda, voy a marcar el pulso, ¿vale? Entonces, ya que tenemos bien el pulso integrado, voy a marcar un ejemplo de improvisación melódica, la improvisación que tú vas a hacer. He perdido el ritmo. Ahora lo voy a marcar. Aquí decido de no hablar, no tocar, quiero decir. Eso también es importante, dejar descansos. Entonces, ¿qué hago? Una idea. La repito. Otra idea. He perdido el ritmo. Y la repito, ¿vale? Entonces, ahora solo me quedo con el acompañamiento para no volver a perder el ritmo y que tú puedas improvisar con la melodía y conmigo. Bien timbrado. Bien timbrado. Apoya bien los dedos. Se articula a tope en el fondo de la mano. Se articula a tope en el fondo de la mano. Y vamos allá. Y ya. Y se repite. Y otra idea. Y se repite. Y otra idea. Y se repite. Y ahora. Y lo dejas en blanco. Y lo dejas en blanco. Y repite. Y ahora. Te callas. Y tocas. Y nada. Respiras. Y tocas. Y descansas. Y tocas. Y descansas. Y piensas. Y tocas. Y piensas. Y tocas. Y tocas. Y colocas la siguiente idea. Y ya. Sigue articulando. Para el sonido. También para no tener dolores. ¿Vale? Que sabemos que si no articulamos. Hay crispaciones. Hay tensiones. Y eso nunca puede ser bueno. Vamos allá. Una nueva idea. Ya. Ya. Y otra. Respira. El pulso. Muévete con el arpa. La música es viva. Necesita movimiento. Necesita respirar. Y cambia. De color. án. Estoy tocando. Bajo. En las cuerdas. Casi cerca. De la tabla de armonía. Esto es. Sonido. Así. Un poquito. Más guitarra. Creyendo Tú también creyendo Y sigue articulando para que no sea duro Y con piel de color otra vez Y otra vez Cada vez más suave Y fuerte Y apagamos juntos O juntas ¡Bravo! ¡Nos vemos en la próxima!